Hola a todos, en el vídeo de hoy quiero hablaros del nuevo prensatelas de teflón para coser a un octavo, a un cuarto y a tres octavos de pulgada. Al ser un prensatelas de base es muy sencillo de colocar mediante el sistema Snap-on. Voy a unir dos trozos de polipiel con un margen de costura de un cuarto de pulgada. Para ello vamos a guiar la tela por el lateral de la patita derecha. Comprobamos y vemos que el margen de costura mide un cuarto de pulgada sin necesidad de desplazar la aguja, es decir, con la aguja situada en el centro. Sobre esta misma costura voy a realizar un pespunte de carga, esta vez guiándome del lado izquierdo para obtener un margen de un octavo de pulgada. Si utilizamos el lateral derecho del prensatelas, el margen que conseguiremos será de tres octavos de pulgada o 0,95 centímetros, que es prácticamente un centímetro de las medidas más utilizadas en los márgenes de costura. El prensatelas tiene unas guías que nos facilitan hacer las esquinas manteniendo el margen de costura. Para ello alinearemos el final de la tela con las marcas. Una vez lleguemos a este punto, clavamos la aguja y giramos. Automáticamente nos queda la tela situada al borde del prensatelas. La aguja y giramos. Al ser un prensa telas de teflón, nos ayuda a coser sin dificultad telas como la polipiel que hemos cosido anteriormente, vinilo o telas plastificadas. Pues bien, ya habéis podido ver lo sencillo que es utilizar este prensa telas y que además es muy versátil. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.